Música Ese parque lo hizo con recursos del acueducto en un programa que se hizo por insinuación de la Junta Directiva del Acueducto y del presidente de la Junta, que es la alcaldía. El alcalde tiene cancha, tiene un sitio para los mayores, un sitio para los menores y una pequeña plazoleta de convivencia, de encuentro de la ciudadanía, una pequeña ágora. Música Aquí tenemos otra cancha, un sitio, un pompeyano para tránsito de la gente que va más hacia el oriente, el equipamiento comunal y una zona dura de recuperación de espacio público. No solo puso los ojos, puso el corazón, que realmente no solo el parque, este parque acá es hermosísimo, la gente está demasiado contenta, realmente el alcalde nos ha ayudado en alma y corazón, porque como le digo, no solo el parque, también nos dio la legalización y hay otros proyectos más que nos los está dando hoy a saber. Y realmente yo, de mi parte y de parte de mi comunidad, lo único que tengo son agradecimientos y bendiciones para el señor alcalde. Música 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 Salón comunal de Provenza, que se le invirtieron cerca de 300 millones y quedó de muy alta calidad en lo que es la funcionalidad y la estética del conjunto. Digo con toda sinceridad que quedó después de la remodelación hecha por la alcaldía del ingeniero Rodolfo Hernández, mejor que nuevo. Es un salón elegante, amplio, no necesitamos luz durante el día, por la teja transparente, ya no hace el calor horrible que hacía antes a cualquier hora, ahora por lo general es más fresco dentro del salón que fuera del salón. Estamos muy agradecidos con el alcalde por habernos hecho el salón que merecía Provenza para cumplir los 50 años de creada. Eso es de ustedes, el alcalde simplemente es un ejecutor de la plata que pagan los ciudadanos, es un cajero, pero una vez se ejecute la obra, ustedes la tienen que cuidar. Nadie les va a cuidar lo que no es de ustedes. Ustedes son los actores principalísimos en el mantenimiento de la inversión que hace el municipio. Si destruyen, pues parte de los impuestos que podían estar dedicados a atender otras necesidades, pues toca volver a empezar a reconstruir lo destruido por la comunidad, por falta de solidaridad y falta de civil.